Bienvenidos amigos a Enferiados, aquí estamos un día más con todos vosotros, es un placer. Yo soy Ana Music Lover y bueno, estoy encantadísima de contaros todo, absolutamente todo lo que va a pasar en el día de hoy en la Feria del Real. Nos vamos a pasear por todas las calles, vamos a ir al Auditorio Municipal que se estrena hoy, bueno, se abre hoy, hoy es el día grande. Vamos a tener a Andy y Lucas y muchas más sorpresas, no te lo puedes perder. Por cierto, ¿dónde estará mi compañera Mari Ángeles? Que ya ayer decía yo, ¿dónde se habrá metido? Es que ella es de Extremadura. Todavía no ha llegado, pero bueno, esperemos que llegue para que podamos disfrutar con ella también la Feria. Mientras, nosotros vamos al Auditorio Infantil a ver que se cuece por ahí. Me voy para Medellín a la Feria de las Flores, me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores. Me voy para Medellín a la Feria de las Flores, me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores. ¡Más! ¡Más! A lo más alto al cantar. Reynos y magia son las vidas que nos separan, que nos guían y todos queremos conseguir. En el Draco Lula, en el Carabin, seremos los afortunados. Estar en la historia de los reinos y magos, hay peligros que verás, en los que encontrarás existe una maldad, la maligna, la que quiere destrozar, la misión de una mamá rojo y no me dará. En un reino descuidado, el destino se encargó, de mostrarnos aventuras y de enseñarnos la alegría. En el Draco Lula, en el Draco Lula, en el Draco Lula, en el Draco Lula. En el Draco Lula, en el Draco Lula, en el Draco Lula, en el Draco Lula. En el Draco Lula, en el Draco Lula, en el Draco Lula. En el Draco Lula, en el Draco Lula, en el Draco Lula, en el Draco Lula. Con grande sol, hay peligros que desolventar, inventos que fracasaré, y aunque soy humano, siempre especial, humano seré. Con grande sol, hay peligros que desolventar. Me vuelvo para enfrentarte una visión, menú. El futuro de esta virgen está en tu mano. ¿Yo? ¿Pero qué puedo hacer yo si soy un vago que nadie conoce? Todo eso pronto cambiará, menú. Serás conocido por todo como el Gran Vago, el de Kling que adiestró al futuro rey de Inglaterra. ¿Futuro rey de Inglaterra? ¿Y qué debo hacer yo? Tranquilo, pero tu visión es educar y proteger a los romanistas, para que uno de ellos, el de Kling, se haga, se llegue a la energía con la espada de su canto. ¿Y dónde está la espada? Aquí. Que aparezca ante mí, la espada del rey. Ahora, debes introducirlo en el interior de aquello lugar. Un hechizo impedirá que cualquiera pueda ser caminado. Ahora, perdí, es el momento. ¿Yo quiero? Sí. ¡Escalos! 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 ¡Gracias por ver el video! Y los trajes de gitana, se planzan los mantoncillos Y los trajes de gitana, se planzan los mantoncillos Y los trajes de gitana Y los trajes de gitana, un puñal de peinecillos Ruegan por la palangana, y en el patio los ciquillos Ya bailan por sevillanas Y se amarran para orillos, y las mujeres que guapas Bien acompañada estoy yo en esta feria de Málaga Mirad como nos tratan a 101, que hasta nos echan el aire del abanico Así da gusto Amigas, ¿qué trajes más espectaculares traéis? Muchas gracias Es que además traéis todos los colores, todas las variantes de corpiño, de traje completo ¿Esto lleva mucho tiempo preparar esto? ¿Esto os tiráis todo el año preparando? Bueno, unos días Tampoco ha sido muy rápido, pero ha llegado Vosotros, yo no sé por qué, pero me imagino que sois de las que tenéis en la casa más de un traje Sí ¿Y esto cómo va? ¿Se compra uno un traje cada año? Hombre, poquito a poco, cada año vas comprando uno más Y bueno, ya hemos inaugurado la feria, ¿no? Estaréis contentísimas ¿Qué es lo primero que habéis hecho cuando habéis venido a esta feria del Real? Lo primero, no hemos hecho una foto en la entrada Eso ha sido lo primero que siempre hay que estrenar la entrada Esto lo hablábamos ayer, que no hay feria sin selfie en la portada Eso seguro ¿Y ahora para dónde vais? ¿Qué ibais a hacer? Ahora ya vamos para la casa, que llevamos aquí desde las 12 ¿Desde las 12? Estamos reventaditas ya, ya tenemos hasta ampollas los pies ¿Qué habéis estado haciendo? Comer, beber, bailar, de todo ¿Mucho baile? Mucho, mucho, mucho baile Ya nos quedan los vestidos grandes, antes veníamos a apretar Ahora ya nos quedan perfectos Pero esto seguramente será el primer día, vosotros tendréis ganas de repetir, ¿no? Tenemos que irnos para casa ya para descansar, para volver mañana O sea que vosotros todos los días Málaga hay que disfrutarla día a día, segundo a segundo O sea que no perdéis nada, playa por la mañana y real por el mediodía y por la noche Esto es lo que le aconsejas a nuestra audiencia, ¿cómo lo tiene que hacer? Por supuesto, pescaíto en la playita, en los chiringuitos, al mediodía al centro y por la noche al real De maravilla Bueno, pues nuestra amiga lo tiene claro, ¿cómo hay que hacerlo y cómo hay que vivir la feria? ¿Cómo hay que vivirla? A mí me parece que a ella estarás encantada de que tengamos más días de feria Por supuesto, esto hay que disfrutarlo, cuatro días más para destrozar los trajes y el año que viene comprarnos más Esto me gusta, para destrozar los trajes que Manu, Manu es nuestro cámara Manu, por favor, sácamela, mira, 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 si es que esto parece una postal Si es que parece una postal, yo esto todavía no me lo creo Una postal parece y aquí en una esquina, que están muy calladitos Están los maridos, que están más anchos que Pancho Vaya, si hubiera una puerta no entrabais por la puerta La verdad Cuando veis a vuestras mujeres vestidas así, ¿qué pensáis? Porque están muy guapas ¿Qué es algo de la tuya? Mira, mi mujer, muy guapa Mi hija, que era de la esquina, guapísima La demás, muy guapa también ¿Cuál es tu mujer y tu hija? Tu hija es la de la espalda de la fusia, ¿no? Sí ¿Y tu mujer? La de al lado La de al lado, guapísima Se parecen, se parecen Sí, pero perdona, las mías son más guapas ¿Cuál es eso? Hay que ir a una competencia de mujeres ¿Cuál es tu mujer? Mi cuñada, mi mujer, mi hija, mi otra hija, mi otra cuñada Mi madrina y mi prima Pero bueno, esto no vale, te ha traído la familia entera Es como tu familia ¿Y cómo hacéis? ¿Os reunís cada año? Seguramente tendréis un grupo de WhatsApp Sí De feria, ¿verdad? Sí, nos llamamos y ya no ¿Cómo se llama este grupo de WhatsApp? Jorsipe Jorsipe ¿Jorsipe? Jorsipe Jorsipe Que no ha venido, que está trabajando en el Corte Inglés Falta uno que es Pepe Un saludo, Pepillo Pepillo, que te venga para las ferias No trabajes más en el Corte Inglés Y seguimos en Enferiados Aquí estamos en el Auditorio Municipal En el segundo día de feria Y es que hoy es el día en el que estrenamos El Auditorio Municipal Que nos trae un cartel espectacular En el que vamos a poder disfrutar A partir de las 10 de la muestra de baile flamenco y malagueño Cada día Pero atención Porque tenemos un programa espectacular En el que combina muy bien el humor con las actuaciones Vamos a tener a Justo, Gómez, Andy, Lucas, Azenet También a Manolo Sarría A Rocío Alba Pascual González y Cantores de Hispani Dani Márquez Rosario Flores María José Jan Santiago El Morta Camela Una noche indie Con Drae Martina Ana Bisui Y Triángulo del Amor Bizarro Y la noche La noche del último sábado de feria Esa la va a cerrar David de María con María Peláez ¿No os parece que tenemos este año un cartel espectacular? Pues nosotros vamos a adentrarnos Y vamos a ver la actuación de Andy y Lucas Y también la de Justo Gómez Pero antes, vamos a intentar hablar con ellos Y estamos con una de las grandes estrellas del Auditorio Municipal Estamos con Justo Gómez Que estás abriendo hoy Es el día de apertura de feria El día de apertura con mis amigos Andy y Lucas Fíjate tú, una noche muy especial, ¿no? Después de los fuegos Viene aquí ya para quemando totalmente Vamos en el auditorio Totalmente, muy ilusionado Porque además es eso, primer día Ilusionado, nervioso De tantísimos años que tengo la oportunidad de estar aquí en el auditorio Y siempre con los mismos nervios ¿Sabes? Yo creo que es la responsabilidad que tiene cuando sale Una vez que sale Yo creo que se te quita un poquito ya todo el tema, ¿no? Pero por muchos años que lleve uno Siempre los nervios Yo creo que es bueno, ¿no? Que no se te quiten, ¿no? Y eso puede ser un poco también Porque estás en tu Málaga, querida Claro, hombre Yo llevo muchísimos años, ¿no? Mi mundo del espectáculo que llevo 37 años Pues lo he echado aquí en Málaga, ¿no? Y entonces me conoce mucha gente La gente me ha visto muchísimas veces Y siempre la responsabilidad de querer hacer algo nuevo De quedar bien con la gente Que al otro día te vean por la calle Que tienes tu vida, no sé, no sé, no sé, no sé qué Ya tenemos la suerte de que las casetas de feria aquí en el Real Están muy acondicionadas con el aire acondicionado Mira, muchos restaurantes del Centro de Málaga Como tipo La Reserva Muchísimas Se han venido aquí al Real Los mellizos Ay, a ti te gusta comer bien, ¿eh? Las que estás diciendo son de comer bien Pero si al final te sientas Y tú pagas lo que pidas Entonces si no pides mucho, paga poco, ¿no? Entonces, ¿no? Tampoco vas a venir a las ferias a hartarte, ¿no? Pero para tomarte un picoteito y eso Pues te vas a una buena caseta Cualquier caseta de la feria Sea de peña o sea de una asociación Todas se comen maravillosamente bien Porque está muy acondicionada ¿Y algún baile te echa? Un baile también Alguna sabillanita Yo te imagino bailando Alguna bulería No, sí, sí, sí Siempre, ¿no? Claro que sí Y confiésanoslo Dime ¿Cacharrito? ¿Te montan algún cacharrito? Cacharrito muy poco Para llevar a mis nietos Mi nieto me decía Cuando he pasado esta mañana Digo, mira las ferias Y veía la noria Y dice, abuelo Esta noche me voy a montar la noria Y digo, pues te monto tú solo Yo no Yo me he montado ya En la que estaba en el muelle 1 Y me ha dado miedo No, para los nietos y esas cosas Y ya no tengo ya una va Para montarme Me montaba muy solo Cosas que socan el látigo Y cositas Ah, o sea que te gusta el riesgo, ¿eh? Qué riesgo, el látigo el riesgo El látigo ese que se mueve mucho ¿Qué vais? Los cosas que socan Yo ahí no me monto Me voy donde no hay tráfico Para disfrutar de las ferias de Málaga Que este año tenemos la suerte No sé si De tener 10 días Pues bueno, 10 días más de disfrute, ¿no? Exacto Bueno, pues, ¿qué te parece justo Si animamos a los malagueños A que vengan a esta feria de Málaga ¿Qué les dirías para animarlos? Y bueno Cuando él diga sus palabritas No creáis que vamos a ir a otra cosa Que vamos a ver tu actuación Por favor Vamos a ver un cachito de tu actuación Bueno Y bueno, ¿qué le voy a decir? A todos los malagueños A todos los visitantes Que vengan de por ahí afuera Que son muchísimos Que una vez que venga a la feria de Málaga Sea el Real Sea en el centro Estás perdido Estás perdido Procura venir el último día Porque si no Porque si no vas a estar viniendo Todos los días aquí a la feria Así que si vienes el último día Eso te lleva Así que os invito a todos A que vengáis A disfrutar de la feria de Málaga Y de Andalucía completa Vamos a ver ¡Arriba, Zampano! ¡Arriba, Zampano! De día viviré Pensando en tu sonrisa De dos de las estrellas Me acompañarás Serás como una luz Que alumbra en tu camino Me voy, pero te juro Que mañana volveré ¡Ustedes, ustedes, vamos! ¡Ahora! ¡Al partir! ¡Más allá! ¡Vamos! ¡Más! Por ganar mi destino Lo que no es querido Siempre hay que tratar Al partir ¡Feliz! Elige pagar las piezas ¡Vamos! 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 Y terminamos con una que esta es reconocible siempre, ¿vale? ¡Atentos hermanos Riva! La gente me saluda, me punta con el dedo Susurra en mis espaldas y a mí me importa un dedo ¿Qué más verás si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño La gente me explica, seguro que me odia La envidia nos corroe, mi vida les agobia Yo sé por qué, yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Ahora, ¿quién me importa? ¡Fuerte! Así seguiré, nunca cambiaré Y a quién le importa A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Así seguiré, nunca cambiaré Ahora fuerte ¡A quién le importa lo que yo diga! ¡Fuerte! Pues llevamos, hemos venido ya cinco veces a las ferias Sinceramente, me no tomé copa, hemos venido cinco veces Pero es verdad que hemos disfrutado mucho con el tema de Con el tema de que nos traigan otra vez al auditorio Porque la verdad que la respuesta del público es maravillosa ¿Te sientes cómodo cuando vienes aquí? Comodísimo, comodísimo, comodísimo Me harto de espeto, cada vez que vengo no veo la de espeto que me como La última vez me puse malo, comiendo espeto Me comí dos bandejas Me comí una bandeja y media antes de cantar Canté muy bien Y cuando salí digo, trame otra bandejita Y fue ya cuando mi estómago dijo Hasta aquí hemos llegado La profesionalidad de un artista se ve, por ejemplo Te pregunto a ti en este caso Hace menos de un mes has perdido a tu padre Me imagino que unos momentos especiales, ¿no? Sí, es duro, duro, es duro, bastante duro Porque, bueno, la verdad que nunca uno está preparado para perder a un buen padre Como era el mío Y, bueno, la verdad que hoy es de los días que miraré al cielo Y seguramente me estará viendo Es cuando el artista tiene que venirse un poquito más arriba, ¿no? Sí, es más, en Tarragona nos pilló a Andy y a mí a los dos Y fue duro Fue duro porque fue el viaje más largo de toda mi vida Bueno, le preguntamos también un poquito a Andy ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Trabajar en Andalucía es más cómodo para vosotros que si a lo mejor en el resto de España? Hombre, es más cómodo para mí porque vivo en Cádiz Nunca vive en Madrid y le queda todo más cerca, o está en el centro Pero, bueno, como siempre Cuando hemos venido aquí el trato ha sido maravilloso En este caso te hablo de Málaga O de Andalucía, en este caso, pues muy bien En general, en todos lados nos tratan muy bien Nos quieren mucho, nos dan mucho cariño y lo pasamos genial Entonces no podemos quedarnos solamente con una sola localidad Porque es verdad que nos quieren mucho allá donde vamos, ¿no? ¿Qué diferencia hay en la música ahora? Una vez que soy ya padre, estoy trabajando a lo mejor con más responsabilidad Sois más adultos Bueno, pues es verdad que como ha dicho ahora Lucas Ahora, antes a lo mejor no es que lo viéramos de otra manera Lo que pasa es que eso es la madurez de un artista Que antes pues era un poco más una diversión Ahora es una obligación Que hacemos lo que nos gustan, que nos pagan por ello Pero estamos obligados a hacerlo lo mejor posible Porque tenemos familia y, bueno, encima no nos respalda como antes Si lo hacía una multinacional Ahora mismo pues todo corre de nuestra cuenta Y si fallamos, fallamos nosotros Que está muy bien porque si acertamos vos también tenemos para repartir Pero que sí es verdad que, bueno, que tiene mucha responsabilidad Y no sé por qué, no sé, yo no te lo puedo explicar Pero yo antes no me ponía nervioso a la hora de salir Y ahora, por ejemplo, si me pongo, ¿no? La ansiedad esa de salir a hacer el primer tema Y después, como decimos nosotros Hacemos los tres primeros, calentamos Y ya pues todo es color de rosa, entre comillas, ¿no? Sobre todo porque habéis tenido un parón bastante grande Entonces ahora con vuestro disco ha sido como una renovación, ¿no? Bueno, parón Llevamos un año y medio que está siendo un poco locura Y sobre todo las giras que habéis tenido en Cuba Sí, bueno, allí han sido dos semanas Que ha sido un poco un experimento A ver como qué tal iba Bueno, lo que es el formato que se había hecho Y la verdad que ha funcionado muy bien Y eso nos ha llevado a que tenemos conciertos Nos han salido otra minigira por Miami y demás La verdad que es muy guay Y sobre todo ahora mismo Que estamos, bueno, preparando un documental Unos temas que ya tenemos medios grabados Va a sacarlo a finales de año Y bueno, siempre con proyectos Y estando en el candelero Porque rápidamente se te olvida Y pasamos a ser, pasamos a la cola Y no nos interesa, no nos interesa Dame un segundo, un segundo ¿Qué ha pasado? ¿El aire acondicionado? ¿El aire acondicionado? ¿En serio? Aquí los tres pipitas de pasión Por tu madre Vale, es óptimo total No, por la realidad Ay, espérate Y también de esto Por tu madre 42 grados de la sombra Pone ahí Pim, pim, piri Pipiro Bueno, yo te quería preguntar a ti ¿Cómo compaginas de esta nueva etapa de las papas? Abro un poco la puerta, porfa ¿Con Andy y Lucas? Pues ¿Lo que es la paternidad? La comparsa de cada uno Ah, la comparsa es él Ay, estás liado con Andy y Lucas Una compañera No, hombre, no A ver, lo primero es esto Y mi familia Lo del carnaval A ver, yo salí del carnaval Y siempre que puedo Y en invierno, verdad Que estamos un poco menos pillados Pues sí puedo componer Y, digamos, estar con Que también son unos amigos de bastante tiempo Y también puedo, pues, participar un poco en eso Pero, claro, no podría hacerlo, digamos A escalas mayores Salir con los grandes, digamos No podría, no podría Porque esto es primero, ¿no? Y tú casi, casi te lo estás pensando igual No, yo no, yo no Demasiado Demasiado tenemos ya con Andy y Lucas Que la verdad que nos quita bastante tiempo con la familia Y yo sé que la prioridad es esto Y a mí lo que me apasiona es esto Lo otro es poder ser Puedo ser un gran seguidor Pero lo que me gusta es esto Bueno, ya en casi 20 años que lleváis ya de trayectoria Porque empezáis en el 2001 Ya habéis tenido Habéis tocado para personajes súper ilustres Habéis tocado incluso para Michelle Obama Con quién diríais vosotros Personaje que os ha llamado la atención Que le gustaba Andy y Lucas Y dice, oye, es que esta persona Un personaje Que sea famoso Mira, mi padre jugó al fútbol Fue futbolista Y convence a mi padre De que le gustara una canción de Andy y Lucas Eso era Mi padre venía de los tiempos de una educación más militar Y le contaba una anécdota Y a los chicos de reportaje Que cuando la primera vez le enseñé la maqueta a mi padre Que mi padre dijera que cantó bien o que le gustó Eso era como, bueno, no sé Eso era para mí fue un chute de adrenalina Para que seguí más hacia adelante Pero bueno, de que hayamos cantado a lo mejor Y que haya dicho, pues mira, una vez que estuvimos con Alejandro Sanz En México Y le cantamos de tú a tú Y para nosotros fue un privilegio Que dijera que le gustaba mucho lo que hacíamos Claro Y bueno, comentarnos también un poco O sea, tantos años de trayectoria Cuando echáis la vista atrás Y recordáis cómo comenzaste, ¿no? Con ese primer disco Que era todo un experimento, ¿no? Era algo nuevo Dos chicos, joventitos, cantando Bueno, nosotros ahí no sabíamos Dónde nos metíamos, la verdad Y a día de hoy, pues como he dicho Hace un momento llevamos nosotros prácticamente nuestra carrera Yo miro la vista atrás He hecho la vista atrás Y me miro al espejo y tengo canas, tío O sea, tengo canas No es que tenga 70 años Pero sí es verdad que coño Que éramos prácticamente unos niños Y hemos madurado Hemos vivido cosas muy bonitas Cosas no tan bonitas Hay mucha gente que ha crecido con nuestra música, ¿no? Y bueno, al final todo es positivo Y como decimos nosotros Que mientras que tengamos ese público tan fiel Y como he dicho antes Que nos cuidan tanto por donde vamos Somos un poco mimados Los mimados de España Pues la verdad que todo es más fácil ¿Qué mensaje le darías a los fans? A los fans que os están viendo ¿Qué le diríais? Hombre, primero darle la gracia Por todo lo que hacen por nosotros De ponerse en cola De cualquier... Por ejemplo, ahora hace poco Bueno, con el fallecimiento de Lucas Las fans han tenido un detalle con él Mira, este video es precioso Yo llego a mi casa Y es mi padre con mi hijo Y la verdad que no... Es difícil de... De poner en letras mayúsculas Lo agradecido que estoy Porque claro, ya esto sobrepasa la línea De lo musical, ¿no? Es algo ya tan personal Que mira, es una forma de agradecérselo Y de llevarlo conmigo a todos los conciertos Siempre le doy un beso antes de salir y después de salir Y otra cosa, no Pero Andy y Lucas lo que tiene son fans Está el auditorio municipal lleno, abarrotado Y nos hemos encontrado a este amigo Que es que no ha podido evitar pararlo ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Antonio Antonio, me han contado por ahí tus amigos Que tú eres fan, fan de Andy y Lucas Que te estás haciendo incluso un tour Siguiendo Andy y Lucas Ojalá, ojalá pudiera Pero bueno, lo he visto en varios sitios Las veces que han venido al auditorio Y desde el principio prácticamente No sé si recuerdo el primer o segundo disco Vinieron, no estaba aquí el auditorio Estaba justamente en el otro lado Y vamos, los llevo siguiendo desde que empezaron Y desde entonces no te pierdes un concierto Cuando lo puedo ir a verlo seguro que lo veo Bueno, pues tú que eres la agenda de conciertos Cuéntame, después de este ¿Dónde vas a ir a verlo? Pues no, no No sé si voy a poder Pero sé que actúan en Mollina Y en Morset Pero me gustaría Y lo que pasa es que la niña Pues tira mucho Pero bueno, ojalá pudiera Vamos ¿Tienes canción favorita de Andy y Lucas? Bueno, tengo muchas Tengo muchas Una que más me gusta mucho Desde hace poco la llevan en concierto Que es Celo Y espero que esta noche la lleve Porque me encanta Aparte en el concierto La tienen de manera diferente Y la verdad que me gusta mucho Si tú pudieras hablar con Andy y Lucas Y hacerle una pregunta ¿Qué les preguntaría? La verdad que no lo sé Le diría de tantas cosas He empezado con ellos prácticamente Son de mi quinta Desde que sacaron el primer disco Lo llevo siguiendo Y para mí sería un orgullo y satisfacción El poder conocerlo Que no tengo la oportunidad de ellos Vamos Bueno, no estoy segura Si estoy con mi amiga de Valencia Con Heidi Mira que tren tan más estupenda se ha hecho Divinas Me habéis dicho que viniste De Valencia Para ver a Andy y Lucas De Silla De Silla Un municipio de Valencia Bueno, ¿y esto cómo es? ¿Que Andy y Lucas no pasan por allí o...? Pero de toda la vida Nos gustan sus canciones de toda la vida Es nuestra adolescencia Bueno, somos jóvenes Pero es nuestra adolescencia O sea, que vosotros los visteis Que estaban en el cartel de la Feria de Málaga Y no tuvisteis duda No vamos para allá No vamos para allá Y hoy Justo hoy ¿Es la primera vez que los vais a ver en concierto? Sí, en directo sí Es la primera vez ¡Qué ilusión! Una buena oportunidad Sí ¿Cuánto tiempo habéis llegado antes para coger un buen sitio? Pues un ratito, la verdad Llevamos un ratito largo Sí Sí ¿Y qué canción tenéis favorita? ¿Qué estáis esperando que canten vuestros ídolos? Son de amores de toda la vida, hombre La mítica Yo he visto ya la escaleta y te digo que la he visto Pero está ya... Esto saldrá al final, ¿eh? Claro Yo no espero escucharla Bueno, pues que lo paséis muy bien En la Feria de Málaga ¿Ya habéis estado en el Real por allí? Hemos venido allí Muy bien todo ¿Y qué os parece? Súper guay Una experiencia súper chula De flamenco, ambiente Súper guay todo Y estamos con Andy y Lucas Que van a estudiar en unos momentos En el Auditorio Municipal Inaugurando ¡Qué emoción! Me encantaría Que le mandaréis un saludo al público de 101 Es un placer estar con vosotros Pues nada, amigos Que yo soy Lucas Y yo soy Andy Somos Andy y Lucas Y todos los amigos de 101 Que esta tarde hemos estado con Eduardo también, ¿eh? Cuidado Así como andamos un besito Y gracias por dejarnos inaugurar la Feria de Málaga Un beso Si cada noche voy a hablarte a tu ventana Cantarlo ustedes, ¿cómo? Y te miro mientras duermes a la cara Y esa cara que me rompe el corazón Si mañana es que te llamo Cuando duela el bajo Y de repente yo me meto en tu habitación Y te miro mientras duermes a la cara Esa cara que me rompe el corazón Ahora quiero ver a padres, a madres, a niños, a niñas ¡Vámonos para arriba! Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche y en la cama Que tu saliva cuida sin tocarla Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser tu sueño Si es tu ventana la que llora Cuando faltar Si eres la reina que quisiera mi soledad Si eres el cuento que Si eres el cuento que no quise que acabara Si eres la estrella que no deja de brillar Señora, vámonos a los auditorios para verla Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche y en la cama Que sueñas cada noche y en la cama Que tu saliva cuida sin tocarla Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser tu sueño Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche y en la cama Que tu saliva cuida sin tocarla Quiero ser la poesía de tus labios 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 Que sueñas cada noche y en la cama Y tu saliva cuidas sin tocarla Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser en tus sueños Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser la poesía de tus labios Yo he llegado ya a la feria pero yo no encuentro a Ana Y además es que no tengo ni idea de dónde estoy Si he llegado buena hora, si he llegado tarde No tengo ni idea Voy a preguntar por aquí a ver ellos a qué hora vienen a la Feria del Real Porque yo que soy de Extremadura no tengo ni idea Perdona, buena No, por favor Hola, buena Hola, buena ¿Qué hora es la que hay que venir a la Feria del Real? A cualquier hora A cualquier hora A cualquier hora está reventado Entonces yo llegaba a tiempo Por supuesto Y lo que te queda todavía Yo soy de Extremadura Y yo no tengo ni idea de la Feria de Málaga Y acabo de llegar Y digo, yo creo que me estoy perdiendo cosas ¿Tú qué opinas? Pues te estás perdiendo mucho, hija Hay que venir desde por la mañana hasta la noche Hay que venir todo el día Díselo a los espectadores de 101 No os perdáis la Feria de Málaga Que es la mejor del mundo Y estamos en uno de los puestos que hay en la Feria Con nuestro amigo Pedro Que bueno ¿Desde cuándo llevas haciendo este trabajo? Porque me imagino Desde que nací Mis padres lo hacían Y después he cogido la televisión O sea que lo tuyo ya es pasión en la Feria Es pasión, es pasión Yo le digo a mi mujer Me toca la lotería Yo no me quito de la Feria Me gusta ¿Y qué es lo que ofreces, Pedro? Porque la verdad que vemos Que tienes un puesto muy grande Y vendes multitudes Sí, tengo chufas en este lado ¿Esto es chufa? Esos chufas Donde se hace la horchata Coco Muy bien Son altamuses Y luego ya unos poquitos de juguete Los perritos y eso Y luego ya los almendrados Que lo hacemos nosotros ¿Esto lo hacéis vosotros? Esto lo hago yo ahí en el Peró ¿Ah sí? ¿En el Peró no lo haces? En el Peró ¿Y cómo lo haces, Pedro? Con azúcar, almendra y miel A base de... Y garrapiñada que también la hago yo Y las pipas ¡Uy, qué experto! Y los platanitos con chocolate ¿Esto también lo haces tú? Sí, sí, acabo de hacerlo Y las fresitas con chocolate Además los haces de varios sabores, ¿no? O sea, lo haces chocolate blanco y negro ¿Es negro? ¿No es chocolate con leche? No, sí, con leche Pero es chocolate negro Negro también lleva leche Sí, pero porcentaje alto Y luego las manzanas de chocolate La verdad que las manzanas tienen una pinta Con confeti Una pinta extraordinaria Estaba a comérsela ¿Y tienes de todo? ¿Tienes también algodón? Algodones Chucherías Tengo palotes Que le dicen aquí brejas de esas Manzanas de caramelo Piñones, gominolas Luego juguetes para los niños Fíjate que varía Las piruletas Que también las hacemos nosotros ¿Verdad? Mira que además ahí las tienes bien románticas Para los novios, ¿no? Sí, sí Ahí tienes una ahí que poner te quiero Te quiero, te quiero ¿Esas salen bien? Sí, sí Las parejitas van y vienen Para regalárselas ¿Cuál es el dulce? Que la gente le gusta más en feria Porque me imagino que El almendrao y la garrapiñada ¿Sí? De almendra Y las pipas que llevan unos años saliendo Son pipas, garrapiñadas Con lo cual cuando tú lo estás haciendo Lo estás haciendo con mucho cariño Porque sabes que Llevas muchos años entonces Viniendo a la feria de Málaga Porque irás por tú De toda la vida De toda la vida Para la feria de Málaga Y de toda la provincia de Andalucía ¿Cuántos años, Pedro dirías? 56 que llevo 56 que tengo Son 56 que vengo viniendo O sea que tu padre ya se dedicaba a esto Mi padre se dedicaba Y mi abuelo también Vengo de Tradición ¿Y tú? Encantadísimo De estar aquí Siempre todos los días Por supuesto, claro ¿Cómo le dirías a los espectadores Que vinieran a la feria de Málaga? ¿Cómo los animaría? La verdad que la feria de Málaga Es de las más bonitas Y de las mejores que hay A lo mejor no es la que más se vende Pero es la más bonita Y porque recoge mucha gente forastera Cogen en fecha de vacaciones Y entonces Se van un público Viene otro Y además gente nueva siempre Porque es verdad que tú has visto muchas ferias Ven muchas ferias cada año Con lo cual Empiezo en Sevilla Y acabo en Jaén ¿Qué día acaba? ¿Qué día acabo en Jaén o aquí? En todo ¿Tú temporada de feria? El 22 de octubre O sea que estás que no para Bueno, pues disfruta mucho Esperamos que disfrutes mucho de la feria Aquí tenemos más Que vaya que aquellos míos también Todos Ay, todo Que Pedro también nos quiere enseñar Esos son los turrones 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 Es que Pedro Tu puesto es muy muy grande La verdad que tienes Y con mucha variedad Mira, tienes hasta guitarritas Pedro Tienes para todos los gustos Ya lo veis Muñecos de todos los colores De todas las medidas Tenemos una puta encarchada Tenemos el turrón casero Aquí es casero ¿Sí? Sí, sí Aquí es casero Eso es de feria Porque aquellos de la armadura Y esos son de campaña Sí Pero lo que es el casero Que es blanco Que viene transparente Eso es hecho de Cada feria se hace ¿Pero lo hacéis vosotros también O lo encargáis? No, lo encargamos ¿De dónde viene el turrón? Viene de Córdoba y de Castuera Mira Y también el turrón sale muy bien De todos los tipos que tiene ¿Cuál dirías que es el que sale mejor? El más demandado El turrón de bloque Aquel de calidad suprema Es el que más Además es el más bueno que hay ¿Sí? Sí Bueno Pues muy bien Pues muchísimas gracias Pedro Vamos a seguir mirando Qué es lo que tienes por el puesto Porque nos encanta Y a seguir Bueno A seguir disfrutando Muchas gracias De esta feria maravillosa Encantado de haberlo recibido Gracias Venga Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Porque es la mejor feria de toda Andalucía Con un clima buenísimo Una comida mejor Y en compañía Con la mejor que se puede tener Una feria que invita a todos Tanto a turistas Como a la gente de aquí Así que tenéis que venir a conocerla Porque es maravillosa En cuanto a gastronomía Y en cuanto a ocio Así que os animamos a todos A que disfrutéis de Málaga Muchísimos besos a todos ¡Viva Málaga! Que yo soy de Valencia Y Málaga me tiene enamorado O sea, voy a volver seguro Muy bonita ¿Te gusta la feria de Málaga? Me encanta O sea, es lo mejor que he visto en mi vida Lo mejor Espero, amigos Que estéis pasándolo muy bien Viendo este programa de feriados Tanto como nosotros Que estamos disfrutando muchísimo El poder recorrer el Real Y enseñaros todo Todo lo que está pasando Como ya lo sabéis A mí me encanta contaros Todos los eventos Que van a tener lugar En esta feria Os voy a contar Que es lo que habrá hoy Sábado En la feria del Real Para que no os lo perdáis Hoy vamos a tener En la caseta de Alora y Gibraltaro La elección del Mister Y la guapa del Café Santa Cristina Hasta las ocho Vais a tener El paseo de enganche de caballo A las nueve y media Comenzará El espectáculo Para los más pequeños En la caseta infantil La ratita presumida También vamos a tener Espectáculo ecuestre A las diez de la noche El espectáculo se llamará Alcazabeño a caballo Como siempre Cada noche También vamos a tener Verdiales Desde las diez Hasta las tres de la mañana Cinco horas Van a tocar hoy sábado La Panda Primera de Comares Y también vamos a tener La Panda Raíces de Málaga También vamos a tener En la Esplanada de la Juventud Una noche muy electrónica Con DJ René DJ Big Man Romero Y Mike Sildavia Más cositas que van a suceder Pues sí En la Casa de Flamenco Ahí vamos a tener En la Casa de la Copa Y el Flamenco Vamos a tener A Bonella Sí A Bonella Junto al cuadro flamenco De Gema Garcés Y Lola García Y el Broche de Oro Lo tenemos en el Auditorio Municipal Que tendremos a las diez La Muestra de Bailes Flamenco A las diez y media A Manolo Sarriá Y a las once y media A Tienes Y nos hemos encontrado aquí A nuestro amigo Adrián Que me ha llamado la atención Adrián, ¿esto qué es? Que vienes con unos guantes de boxeo Que mi despedida Y tengo unos amigos muy majetes Que me han vestido un poquito De Firulay ¿Solo te han puesto Los guantes de boxeo? No, como puedes ver Tengo unos poquitos tatuajes Piernas, brazos Bueno, iba embalado con plástico Pero ya me he tenido que quitar Porque se me cortaba la circulación Menos mal, ¿no? Porque habrás pasado una mijita calor ¿Calor? Levantame la manga Voy empapado en agua O sea, que esto Hacemos así A ver, vamos a probar, amigo ¿A ti si lo quieres? ¿Y no tenemos tatuajes? Cero, cero No me gusta nada más ¿De dónde venís? De Guadalajara Al lado de Madrid Vaya planazo, ¿no? Venir a la Feria de Málaga De despedida de solteros Ostras, y cuatro días además Me lo estoy pasando teta Y llevo dos días Me quedan dos O sea, no puedo ir a peor ¿Qué es lo que habéis hecho? Buah, estuvimos ayer Bebiendo por la Feria de Málaga Que fue increíble, por cierto Hoy hemos estado en el Caminito del Rey Ah Que yo tengo vértigo Imagínate como me lo he pasado Pero a que al final te ha gustado Has dicho ha merecido la pena el Caminito Pero muy al final Cuando ya he tocado suelo O sea Pero sí, guay, guay Te pasa como al Papa Y dice, voy a besar el suelo Lo he besado, lo he besado Jurao Pero, oye, muy guay, muy guay ¿Y cuál es el plan que tenéis hoy? Ah, eso sí Pero yo no lo sé No me lo cuentan Atracciones Uff, pero espero que no ¿Te tengo vértigo? No te Espero que no Tómbola Ah, venga, mira Ahí me hay más de buena idea Conciertos Tenemos a Andy Lucas En el Auditorio Municipal Pero Andy Lucas sigue tocando ¡Claro! ¿Tiene nuevo disco? ¿En serio? Sí ¿No te estás quedando conmigo? Nueva vida, nueva vida Se llama el nuevo disco Bueno, no lo sabía No tenía ni idea Bueno, pues para que tú veas Que la Feria de Málaga Es muy variada Yo te he dado ya un poquito aquí La agenda de eventos, ¿eh? Guay, guay Muy guay Pues nada Ahora disfrutadla ¿Y qué te parece Si animas a los amigos Que nos están viendo A que vengan a la Feria? No está en mi vida La Feria de Málaga Pero os lo juro Que merece la pena totalmente Pero es la pera La pera De verdad Venís a la Feria de Málaga O sea, es brutal Vayáis donde vayáis Calle que el secreto Nunca salga de nuestros lágrinos De nuestros lágrinos Málaga, señor ¿Qué ha sido? No, 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 no Ay, pero si me parece, me parece a mí, ¿qué sabes, María Ángeles? ¡Hombre! Ya veo que has aprendido rápido, ¿eh? Cómo montárselo en la feria. ¡Me voy a quedar aquí! ¡Me voy a quedar en la feria de Managana! María Ángeles, has llegado muy tarde. Otra vez. Mañana voy a llegar temprano. Espera, te digo una cosa, has llegado justo a tiempo para pegarnos un baile. ¿Qué te parece si seguimos ahora la conjunta de feria? ¡Nos quedamos! Pues nos quedamos bailando, amigos, y nos vemos mañana en un programa más de enferiados. Nosotros vamos a disfrutar también el real. ¡Vamos! Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!